Y precisamente quería comenzar esta conversación con Alfredo Bryce Echenique, el autor de Un Mundo para Julios, conversando sobre esa primera novela y preguntándole por qué escogió el modelo biográfico para esa obra. Bueno, yo creo que es algo de lo cual no fui consciente en ese momento. Yo me acuerdo simplemente que empecé escribiendo la novela en muy distintas formas. Al principio era un periodista que entrevistaba a la familia de un niño que ya había fallecido y les preguntaba a sus tías, a su madre, etc. Y de repente dice, Julios nació cuando estaba muerto. Y arrancó una novela que avanzó sola por proliferación de páginas, una escritura que fue generando su propia escritura, probablemente porque encontré mi estilo, mi estilo oral, conversacional. Me quité las amarras o la camisa de fuerza que me había impuesto un poco mi formación académica. Me liberé de las falsas influencias. Había leído en esos meses los cuentos de Julio Cortázar y me había dado cuenta de que ese hombre escribía pésimamente mal en realidad y que yo podía hacerlo como él para lograr escribir pésimamente mal también a mi manera. Esas son las grandes influencias, creo, y aquellas que nos revelan algo que llevamos adentro y que no tratamos de imitar simplemente. Y bueno, pues fue una novela que fue creciendo. Yo creo que si un día no hubiese llegado las vacaciones veraneras y mi esposa me hubiese dicho, oye, ya Alfredo deja de escribir y vámonos de vacaciones, yo la seguiría escribiendo hasta ahora. Estaba muy cómodo escribiendo esa novela.